Al oeste de Ciudad Real existe un lugar llamado Ribera Alta. Un entorno natural lleno de vida, donde conviven todos los grandes mamíferos herbívoros del monte mediterráneo. Ciervos, jabalíes, gamos, corzos, muflones y machos monteses. En diciembre, prepárate para asistir a una montería merecedora de la caracola de oro. Acompaña a Manuel Mateos en otro capítulo de las aventuras de la caza por España y siente la emoción de la montería en este paraíso de la caza en España. En diciembre, no te pierdas Ribera Alta, montería en el paraíso. 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 Gracias.